¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chigalachitos Vamos a hacer un juego nada que ver con Pokémon Pero no me pillan, por favor, que no son los primers O sea, no me pillan que son los primers de Pokémon Porque la verdad que hay juegos como este Que lo llevo esperando mucho tiempo Y lo quiero jugar Bueno, entonces van a haber series de diferentes juegos También de Pokémon, obviamente Porque Pokémon me encanta y lo amo Pero, pero Hay juegos que sí, ya Llevo esperando mucho tiempo y que Tal vez no le pueda dedicar mucho tiempo A este juego o a cualquier otro juego Porque dependiendo mucho Del tiempo que tenga, pero Voy a ir reviviendo mi tiempo en diferentes juegos Más que todo Pokémon Pero también me saldré alguna vez De vez en cuando de lo normal Y Two Points Es la empresa que creó Hospital Que es como el juego antiguo Que yo tengo, bueno, yo soy más mijo de ustedes Ahora les voy a contar En Two Point Hospital, más de 52% de nuestros pacientes Cienes que se quedan más saludables Que cuando llegaron Our precisely calibrated equipment Is operated by compassionate Healthcare practitioners Many of whom have even been to medical school Or watched ER If you suffer from turtle head Let us ease your worries And noggin gently out of your body Mmm Just infection is no laughing matter Put your trust and oversized shoes In our capable hands We're building a brighter, safer future And hardly anything will stand in our way You deserve the best So join us at Two Point Hospital We're open for new staff New patients And a new you Can I go play golf yet? I'm cutting off at three Y entonces como les decía Este juego es muy parecido a Dem Hospital Busquenlo si quieren por internet Dem Hospital fue uno de los pocos O principales juegos de De hospitales de simulación Que me encanta la simulación Y este es muy parecido a ese ¿Ok? Este es un mejor Entonces Cuando lo vi Me enamoré ¿Ok? Me enamoré porque dije Bueno, ¿saben qué? Es prácticamente Muy parecido Casi lo mismo Inicia tu carrera Como en el muchacho de un hospital Aprende lo básico Del trabajo Que estés en tu primera carrera Entonces Lo amé En serio Lo amé Y apenas salió Lo compré ¿Ok? Porque lo amé Este es un gran juego En serio Es muy parecido Al de Monster Y tal Te damos la bienvenida Del Point Country ¿Quieres empezar a Puscribir tu primer carrera? Vale Eso no me interesa tanto Todos sabemos ya Los botones básicos del juego Mover la cámara Intenta moverte Te dice que con ACW Y con las otras Puedes hacer zoom Es lo mismo Esto te lo va a pedir Porque es el tutorial Los primeros necesitas Tutorial Que está muy bien hecho Está muy bien hecho La verdad Para rotar los objetos Es así ¿Ok? Entonces podría ser O sea Podría ser como que Al inicio O sea Como cualquier hospital Tal vez Esta es la puerta principal Y ponerla como por ahí Y ahí Vamos a ver si es que Me ocupa espacio Individu Y auxiliar Selecciona el candidato Contratar Ok Auxiliar Y estos son los auxiliares Y estos son los que son capaces De hacer ¿Ok? La reprepanse Y lo bueno Gana muchísima plata O sea Atención al cliente 2 O sea Vamos a contratar este tipo Es un tipo muy bueno Tiene todo lo que necesita En mi hospital Muy bien Antes de la inauguración oficial Necesitamos una consulta A los pacientes Y irán ver a los médicos En cada etapa De su diagnóstico El médico Se mirará a los pacientes Y decirá Si está listo Para ser tratado A un edito Un diagnóstico Para construir una sala Haz clic en el botón sala Y escoge Una de las listas Cuando haya seleccionado Una sala Dibujo Una base Y esto es prácticamente Lo mismo Que el de Mostila También Yo puedo construir Mi sala En base a como yo quiera Construirlo Y yo creo Que si Si mal no recuerdo Porque yo creo Que se está basando Prácticamente En The Hospital Más que eso No necesito Dos por dos Entonces podría ser Incluso Podría ser dos Salas Voy a crear Una Primero Porque ¿Qué me dice? Ah Tengo que poner Locate Tengo que poner Las cosas básicas Se me había olvidado Eso no me había dado cuenta De esa miedo Puede ser una ventana Pero ahora Las ventanas irían Hacia el lado De afuera Ahí iría Pareciera que la sala Es muy Pareciera que es Muy pequeña Y si le pongo Una ventana Si es demasiado pequeña Voy a tener que Romperla Entonces va a tener que Ser un poco más grande Yo no sé Si tal vez Aquí sea El lugar preciso Creo que acá No es el lugar preciso Porque estamos En la entrada O sea Me gustaría Hacerla ahí Porque como es El primer Diagnóstico Claro Es como más Cómodo para mí Que sea ahí Pero bueno Voy a Voy a Voy a hacer una sala Más grande Vamos a cancelar Estos episodios Van a durar Mucho más De lo que dura Un episodio Común Torriente Mío Así que bueno Voy a hacerlo Mucho más grande La verdad Que no pensé Hacerlo tan grande Pero bueno En este caso Lo voy a hacer Más grande Porque Porque claramente Si se dan cuenta Necesita espacio Está muy O sea Me encanta Como está hecho Realmente El juego Entonces Podría ponerlo Archivador Pero ya Como que Dos asedores Ahí Una Papelera Como que Cerca Algo ahí Una plantita Como que Como que Me encantan Este tipo de juegos Los amo Con todo mi corazón No voy a tapar La ventana Y tampoco Puedo tapar La puerta Claramente Así que Y ahí El resto Está cerrado Como que Eso es lo básico Yo sé que Se planta ahí No se ve tan bien Que genial Como se mueven Las cosas Muy rápido Está muy bien Hecho Está como Bueno Lo voy a poner ahí No importa Que me toque un poco Pero está Pero está muy bien Hecho Me gusta Me gusta Miren Que genial Como aparece Increíble Perfecto Ahora necesito Un médico Que dirige El consulta Me encanta El juego Lo amé Lo amé Ven a Ahora tal vez Es un poco Grande Vas a Contratar Luego El médico Ok Yo tengo solamente Uno Así que voy a contratar A este Me encanta Esto también Habilidad diagnóstica Mental Me encanta Que sea así Que sea tan detallista Que busque los detalles Porque Esos son los juegos Que uno merece jugar Bueno Nos dice El hospital Ya está abierto Los pacientes Empiezan a Generalmente Tenemos hospital Ok Teníamos La opción Ah acá está Si está la misma opción Ven Ah que genial Teníamos la opción De poner estos banquitos Así Que genial Que genial Entonces Teníamos esta opción Y esto está igual Máquina de bebidas Fíjense Está igual 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 Ahora son gigantes Las máquinas de bebidas Aquí estamos con cosas Entonces tal vez Tres asientos No está igual Está igual Ahora Bueno Mejorado Claramente No Y un vacilero Por allá Y Hemos diagnosticado A nuestro primer paciente El médico Te ha enviado Un mensaje Mira la lista De la derecha A ver Que genial Esto es nuevo También Se necesita farmacia Nuestro equipo De médicos Ha descubierto Una nueva enfermedad La grina Suele Contrajearse En los baños Antiguamente Había que Extirparlo A la mala Con una Sacacorchas Pero por suerte Hoy en día Existen médicos Que quieren Trabajar Me encanta Me encanta Me encanta El hecho De que A ver Voy a parar El tiempo ¿Se puede parar El tiempo? Me encanta El hecho De que Te expliquen Que hace Que hace Cada enfermedad Eso es Como que Más Mejor aún ¿Me entienden? Lo hacen Como que Ultra genial Si era genial Ahora es Ultra genial Y conserva Obviamente Los aspectos Generales De tema Hospital Que Eso era Lo que Hacía Que el juego Fuera genial Claramente Tengo que Tener ojo Porque La verdad Que Fíjense Que Esta Vada Es Bien Grande No es Algo Pequeño Entonces Me gustaría Que Entraran Todos Los objetos Dentro De Esta Sala ¿No? Definitivamente Esos son Los objetos Básicos Creo que Está bien Está nada Mal Ahora Siempre Es bueno Como consejo Poner Banquillos Porque La gente Tiene que esperar En algún En algún Lado ¿Me entienden? Y si no Tiene donde Esperar Donde Te sientas No tienes Donde Sentarte Chicos Hay que Ser honestos O sea Entonces Hay que Ordenar Esto Bien Para que Quede Bien Obviamente Y uno Pueda Acceder A toda La Riqueza De este Hospital Ahora Ok Ahora Necesito Contratar Alguien Supongo Contrato Una Enfermera A ver Enfermera Y aquí Me voy a ir Por el mejor Siempre Porque Quiero Dar un buen Servicio Más allá Del costo Que me Da Después Voy a ver Si es demasiado Costoso Contratar Alguien De esa Forma Ok Pero Me encanta Lo amo Este juego Lo amo En serio Con todo Mi corazón Lo amo Es increíble Lo estamos esperando Como les dije Estos episodios Van a ser Más largos Porque Es un juego Más largo Más complicado Y todo Entonces Probablemente Nadie vea El episodio Completo Pero No importa Es Realmente Increíble Lo amo Y ahí Ya le creé Una cura Al paciente Y se fue Contento Paciente Curado Buen trabajo Hemos curado Nuestro primer Paciente Y hemos conseguido Algo Dinero Y la Resultación De la Hospital A mejorar Ahora Vendrá Más paciente Cuando Un médico O un enfermero Trata A un paciente Sobre Vida Influirá En la probabilidad De tener Éxito Algunas Enfermeros Son más Duros Son más Duras Que otras Sigue Diagnóstico Y trata De médico Entonces Está bien Lo que Dice Reputación Del hospital Ok Eso también Es importante La reputación Del hospital Aumenta Con cada Paciente Curado Pero Disminuye Con cada Tratamiento De fallido Sobre todo Si el paciente Muere Cuanto más Alta sea La reputación Del hospital Más paciente Atraerá Si mejor Sititudes De empleado Recibirá Ok Que yo creo Que este El nivel De hospital Indica el tamaño De tu hospital Basado Entre salas Ok Y la reputación Es esta Reputación En base A Reputado De la visita Ok C Está bien V DLS Y mantenimiento Ahora que Tenemos Máquinas Caras Habría Que empezar A mantenerlas Las máquinas Se deterioran Cuando Uso Que Está Claramente Que sí Habrá que repararlas De vez en cuando Si no se arrobaran Una máquina Puede provocarse Un incendio Y los incendios En fin Malos Para los negocios Claramente Descontratar Auxiliares Aumenta ¿Qué es esta? Ah Estos son reparadores Permite a un BDL Mejorar máquinas Permite a un BDL Permite a un BDL Ser fantasma Lo voy a ir con él Más allá De que no tiene Se llamará A los BDL Para que reparen Una máquina Cuando esté Nivel Bante Se baja 50% También puede Repare Algo en especial Lo que es Mantén la gente Feliz Es importante Mantener al personal Y los pacientes En contextos Para garantizar Que todos Vayan a protección Con el tiempo Los pacientes Se aburren Y tienen sed Y hambre Asegúrate De que tener acceso A la adopción De un incremento De comida De vida Y a eso Es lo que yo Acaba de hacer Que ya tengo Para girar Un objeto Me entiendo Y a eso Ya lo tengo Y a eso También sé Que se puede Coger un objeto Con la otra opción Y estoy ganando Algo de plata A ver si se dan cuenta O sea Tengo asientos Y por ahora La cantidad De pacientes Que tengo Es poca El personal Se cansa De un trabajo Y acá Necesitando un descanso Una de las salas De personal Nos ayudará A reclacarse Y a trabajar Si hacen más grande La sala Y la llena De objetos Interesantes Comentrará Superstigio La gente Que usa Esa sala Con más Que vuelvan feliz Claramente Entonces Ya tenemos Sala de personal Que eso también Existía En En el antiguo Hospital Tycoon Y era Obviamente Muy importante Dentro de todo Lo que se pone Es muy muy importante Porque al final La gente Va a Relajarse Aquí Entonces No puede ser Pequeña Todo depende Obviamente De la cantidad De empleados Que manejes Que manejes O tengas Dentro Del hospital ¿No? Eso está Más que claro Pero Pero No puede ser Muy Muy pequeña Y esto es Una máquina Expendedora Obviamente Es una máquina Expendedora Una propelera Un extinguidor Definitivamente Por si acaso Nunca está de más Una plantita Pero la voy a poner Un poco más acá Y eso es todo Lo que puedo poner Hasta el momento Y ya más adelante Uno va desbloqueando Cosas Quiere dejar Y testarlo Vamos a ponerle Listo Sala personal Ampliados Irán a una sala Personal En su tiempo De descanso Llena una sala De objetos Interesantes Blas Eso ya lo que nos Dijeron anteriormente Los ingresos 11.000 Gastos 9.000 Estamos bien O sea No estamos mal Beneficios 1.700 Trabajo duro Los bebidas Y los apartivos Mantienen Contenta a la gente Pero pueden Quedar Desperdicios Si no hay papelera Cerca Ya que Este es el personal Eso me quiere decir Que lo que me está diciendo Ahí es que Obviamente Que si no tienen Una papelera Donde botar la basura Ellos van a agarrar Y van a botar La basura En cualquier lado Así que Eso es prácticamente Lo que me está diciendo Vamos a poner Un basurero Ahí Cerca Para que No tengan problema En botar Algo Ahí Entonces Construye Construye Aseos Entonces Salas Y aseos Obviamente Son baños Y podría Ponerlo Ahora Esa puerta No sé Si la puse Muy bien La verdad Entonces Creo que Voy a Voy a Voy a Cancelar Esa sala La voy a Pegar Más Acá Por un Tema De Espacio Una Andra Cada Es gigante Como me lo Esperaba Buena Noticia Hemos curado 5% En total Cada Cura Cualmente Nuestra Curación Aquí Eso Está Perfecto Chicas Eso Está Todo Bien Claro Y Esta sala Obviamente No puede Ser Tan Pequeña Porque Son Bastante Grandes Me Es Es Bastante Grande ¿Ok? Es Bastante Grande La sala Yo Lo Tengo Claro Pero Igual Es Necesario No Me Cabe Una Planta Ningún Lado Aquí Si me Cabe Uno Más Por Ahí O sea Tal Vez Es Possible Que Estás Hipnotizado Tal vez No Conviene Pegarlo Y Poner La Planta Ahí No 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 Y Esto De Aquí Nada Que Veo Esto De Aquí Eh Lo Que Neces Solamente Tener Uno De Es No Dos Y Saber Ocupar El Espacio Porque Al Final No Necesitamos Dos Lavados O sea Dos Tres Secadores Cuando No Esta Suficiente Probablemente La Planta No Quipa O sea A Menos Que Claro Corra Eso Y Lo Ponga En Otro Lado Un Poco Más Pequeño Y Ponga La Planta Ahí Eso Eso Es Lo Que Yo Creo Que Hay Que Hacer Ahí Por Lo Menos Y Ya Está Todo Listo Bien Hecho De Aumentar El Nivel Del Hospital Y Sigue Siendo Para Pedros Una Enfermedad Postura Descubierta Nuevo Equipo Ha Descubierto Una Nueva Enfermedad Postura Cuando Afecta A Paciente Difícil De Corregir A Afecciones Muy Como Un Entre Estad De 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 Estar Ahí Están Esperando De Que El Tipo Atienda Nueva Diagnostic Que Nos Ha Llegado Noticias No De 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 Esta Segura Enviar Un Paciente A Obtener Un Nuevo Identifico Entonces Vamos A Tener Que Otra Sala Y Esto Va Creciendo Pero Va Agarrando ritmo También En Vase Al A Lo Que Vamos Haciendo Aquí Cuanta Más Salas Personales Tengas Hospital Mayor Será Un En este momento no No quiero como que cerrar El espacio del hospital ¿En qué sentido cerrar? ¿A qué voy? Es que no quiero como que dejar Me gusta como que dejar espacio ¿Me entienden? Para que la gente pueda moverse Tranquilamente dentro del hospital Obviamente Y esto está al revés Es como no me pide tantas cosas Me está pidiendo como que lo va a hacer Me está pidiendo la ventana igual Más o menos Entonces ahí tenemos otra Y tenemos que contratar Los clientes Enfermeros Médicos Yo creo que el médico va acá O no 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 Vamos a dejarlo ahí por ahora Porque es un buen médico Parece que el médico va a dar una cosa Tidástica Ahora lo vamos a tener que despedir Registro Bueno, tampoco Ah, enfermero Ok, una enfermería Un enfermero Ok Regaste plata por la oscura Noticia última Pero se ha propagado una nueva Mala peculiar en la ciudad Lúbremente La muadísima nueva Ok Ok Enfermería O sea De una Enfermería Enfermería Es bastante grande Fíjense el tamaño Bueno, es una enfermería No Tengo dos ventanas Un par de camas Un extintor Como que por aquí Siempre van a tener extintores Por el mes de aquí Si sucede algo Enfermería Una enfermería Se puede usar Para diagnosticar Y para tratar Diversos Enfermedales Necesito un enfermero Para que Ahora El Que lindo El juego Me encanta Tengo gente Contratada Que no sirve Nada Pero Pero bueno Nada que hacer Ahora Me encanta El juego Hacer 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 Voy a poner Un par de sillas Aquí Solo para esperar Nada más Ya tienen bebidas Estas máquinas Dispensadoras Y guardan plata Igual lo voy a poner ahí Y el hospital Va creciendo Construye dos consultas Usted me está pidiendo Que construya Otra consulta Y la voy a construir Yo creo que acá Que alguien me indica Dice Algo hay con el ministerio de sanidad Lo tengo que leer Pero Algo con respecto a mi ministerio de sanidad Vamos a leerlo ahora No he terminado Hasta salir Yo tenía un médico Que era Se leo yo Que era Dónde está Tantados Medicos Médicos A Donde está personal personal al paciente y enfermero, utiliza la lista personal esto me muestra entonces él va a trabajar ahí, claramente ahora vamos a leer estos mensajes de aquí nueva enfermedad en la carga, dice ha descubierto una nueva enfermedad una preocupante nueva que producir en el mengein ascenso oh Roy, ya puedes ascender al estudio de estudiante de enfermería enfermero novato el ascenso de estudiante de enfermería enfermero novato otorga, ok, mucho más si no aumenta el sueldo, va a enterar su nivel a ascender nueva enfermedad de piel, vale vale eso no me interesa tanto, vale ya está lo ascendí doctor harry y este de acá creo que es Nathan donde sale rasgos estadísticas como comía hay varios ya puesto ya pero no sale no sale se sienta ahí diciendo que tiene que atender al paciente que chistoso en serio voy a guardar voy a guardar guardar rápido y siente que por lo menos el hospital va andando bien ehh no, no siento que está mal para nada, estamos bien ahora ahora la protección hospital es buena esto atraerá aún más paciencia al final ok se necesita clínica clínica de lux nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad está en un fondo entonces voy a ponciar el tiempo porque me están pidiendo que construya otra sala clínica de lux como tengo la plata puedo hacerlo se dan cuenta ahora también me gusta la idea de que me informe y me diga oye saben que este es el tamaño adecuado para una sala que antiguamente no te lo decía era como que un poquito a dirección tuya que elegías como tamaño de la sala ahora no, ahora te informa y te dice y sabes que mira este es el tamaño adecuado o este es el tamaño correcto te recomendamos hacerlo de esta forma ehh y me parece genial en serio entonces yo tengo tengo una persona que está dando vueltas por ahí normalmente la neografía sigue creciendo que era personal y 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 esta es la sala de diagnóstico que necesitan me sacan la cabeza y se la ponen que locura cura 3 pacientes de luxmed pues ha crecido el hospital bastante en base a lo que cuando empezamos no es bien ahora tenemos sala de diagnóstico tenemos enfermería tenemos otras vacías y vamos creciendo poco a poco y tengo que curar 3 pacientes de ese tipo y estamos todos perfectos así que chicos esto va a ser por el día de hoy ya saben suscríbete así que las hay que comentar lo que yo comparto en mi canal y está genial el juego aquí vamos a completar el objetivo de curar tres pacientes de este estilo le van a poner la cabeza claramente y vamos a haber curado el último paciente y está acá estimada director del hospital hospital de una estrella en una buena el ministerio de sanidad de Two Point ha conseguido una estrella de tres posibilidades a este hospital y he recuperado tu archivo de mi perveteras para celebrarlo sigue desarrollando tu empresa de Oxford para conseguir más para las hijas y que te apariencia más si te ves escapaz o también puedes expandir tu organización abriendo un nuevo hospital en Lower Blocks y correr antes de andar y correr antes de andar entonces aquí puedo continuar has desbloqueado posterlumbra cura 25 pacientes y gana esa cantidad consigue el nivel 6 de hospital que no es tan difícil así que chicos eso va a ser la verdad los quiero cuídense los veo en el próximo final de su oficial capítulo de este gran juego y bye